Este lunes 22 de septiembre se reanuda el juicio que se le sigue al Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, y a los cuatro estudiantes en el Tribunal 28 de Juicio, a cargo de la jueza Susana Barreiros. Victoria Yosef se encuentra en el Palacio de Justicia y nos tiene más información. Victoria, buenas tardes. Sí, así es, gracias. Muy buenas tardes. Para este lunes está prevista la quinta audiencia en el juicio que se le sigue a Leopoldo López y los estudiantes Demian Martin, Ángel González, Marco Coelho y Cristian Holdak. A propósito de Cristian Holdak, que es el único estudiante que está siendo juzgado bajo privativa de libertad, los abogados pedirán el día de hoy que sea trasladado a un neurólogo por presentar fuertes dolores de cabeza. Hoy continúan las declaraciones de los testigos promovidos por la parte acusadora. Hasta ahora han declarado nueve testigos de 78. Recordemos que en este juicio hay 142 pruebas en contra de los acusados y una a favor. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Palacio de Justicia y con ella retornamos el pase al estudio.